El otro día estaba en mi casa jugando Fortnite y de pronto sentí un ruido extraño. Salgo a ver qué era lo que estaba pasando y de pronto me encuentro con la sorpresa que había un gato en el techo más alto de mi casa, pero no sabía cómo bajar. Al ver eso inmediatamente intenté subir a ayudarlo, pero luego de un rato se cayó al segundo techo y salió corriendo. Fue en ese momento que llegó a mi mente la brillante idea de realizar una de las hazañas más increíbles de todo Fortnite. Me refiero a ganar desde las alturas. Para lograr esta hazaña se requiere bastante práctica si lo vas a hacer solo. Y es más sencillo hacer este desafío con algún compañero o con tu squad. Por lo que invité a mi hermano Mr. Bresi. Ojo, es Bresi, no Frezi, ni Freezer, ni mucho menos Brassers. Con Mr. Bresi nos pusimos manos a la obra, así que buscamos una partida. Ya en partida lo primero es buscar una ubicación alejada del centro, ya que nuestro objetivo es que no nos vean haciendo la estructura. La idea es iniciar la construcción por el borde de zona e ir avanzando por la altura a zona segura. Lo segundo sería conseguir material, ya que obviamente vamos a necesitar bastante para lograr mantener la estructura en el aire. Lo tercero es saber que la mayoría del tiempo los enemigos nos pueden notar, así que debemos estar preparados para caer desde la altura. Por lo que es importante encontrar algún arma o habilidad que nos ayude a evitar el daño por caídas, como las saltaderas, el martillo, el smash de Deku, entre otros. No es obligatorio, pero ojo, esto es para evitar morir si es que nos llegan a botar. Con esto en mente, comenzamos el desafío. Yo, Mr. Bresi, está ready for the victory. Ready. ¿Para dónde vamos? ¡Hala! Le abro esta casita. Vamos allá entonces. Lo ideal sería no pelear. 10 segundos más tarde. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Llegué al tope, Mr. Bresi. No, Bresi, me destruyeron. ¡Dios! ¡No! ¡No, no, no! Ya tenemos que movernos rápido porque la zona está... ¡Ya, dale! Construye, no más. Construye, no. Voy para arriba. No, no llega hasta cierto lado, no más. ¡Uh, ahí están peleando, mira! Ese no lo ha visto. ¡No, me caí! ¡No! ¡No me perdió! ¡No, me perdió! Dale, tú sigue, no más. Sigue, no más, Bresi. Tú sigue. ¡No puede ser! ¿Qué hago? ¡Aguántala, aguántala! ¡Si de mal la ganáis! ¡No! Mira, 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 mira. ¡Punto el centro de caer! ¡No puede ser! Segundo intento. ¡Oh, buena, 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 Mr. ¡Qué agresivo! ¡Ah, está aquí atrás! ¡Mira, está fundeado! ¡Buenas tardes, grupo! ¡Ahí, Bresi! ¡Me tiro! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Tío, no me mata nada! ¡Ya, buena! Quédate quieto un momento. Buena, ahí estamos. ¡Uh, ya estamos aquí! ¡Oh, para dónde hay que moverse! ¡No, vamos a tener que cruzar casi todo el mapa! ¡Mira! ¡Sí, vos! ¡Vamos con la zona nomás! ¡No puede ser! ¡Cae con el martillo! ¡Aquí lo vi al rata! ¡Voy a ir mañana! ¡Va, lo maté de una! ¡Jorgito77 oficial! He tenido que cerrar redes sociales. Me he tenido que quitar Twitter. No he podido salir de mi casa. ¡Pucha, Jorgito! ¡No ordenaste la partida! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, me morí! ¡No! Ya que con Mr. Bresi no conseguimos cumplir el desafío, fue necesario reclutar a la squad. Don Alexis Calderón, 785 y Luchito Troc se nos unieron. ¡No, loco! ¡No! ¡No, me caí también! ¡No! Vamos a hacer un machuelo. Vale. Vamos tranquilo, Bresi. ¡No, me caí! ¡Pucha, Bresio! ¡De nuevo! ¡De nuevo se cayó! No sé si vieron el clip del otro día. ¡Ay, gente, aquí, man! ¡No! ¡No! ¡Vayan para el resto! ¡Váganme mal en tu verga! ¡No vuelve a ser! No, 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 no. A pesar de reclutar a los jugadores más competitivos de todo Fortnite, no se logró tampoco el desafío. Aún así las risas no faltaron. Tiene nombre de persona. Para que el video no quede tan corto, les dejo esta humilde victoria que obtuvimos con Mr.Bressy ¡Mate uno, mate uno! Uh, le puse el mío Ketchamen Buena, llegó al tiro el mío ¡No mate a este! Oh, le tiré el smash justo, compadre El otro está a un toque ¡Cúrate, cúrate, mister! ¿Estás perfecto, no? Sí ¡85 a este! ¡Muerto! Necesito curarme así ¡Oh, mate al que estaba tirando el smash, Merecy! ¡No, mira! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Buena! Va, me bugeé que ahí, hasta el agua, a ver si... Qué buena victory Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Realmente, espero que les haya gustado También no olviden suscribirse al canal ya que estamos en campaña por los 10.000 suscriptores en YouTube Ya que de no lograr esta meta de aquí a fin de año no subiré videos nunca más Pero tranquilos, aún nos quedan unos meses También síganme en Twitch, ahí estuvimos intentando este desafío Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima